Con amor para ti, en esta Navidad No quiero regalos, esta Navidad Quiero un beso tuyo, eso y nada más Si tú estás conmigo, no me falta nada Y no siento frío Cuando tú me abrazas Y escucho campanas cuando tú me besas Y me dices que me amas, siempre es noche buena Cuando tú estás en mi cama Y escucho campanas que alegran mi vida Cuando tú estás aquí No te vayas nunca No quiero regalos Yo te quiero a ti Eres la estrella que alumbra mi árbol Tus besos son mi mejor regalo Quiero que me abraces De aquí hasta febrero Quiero entre tus brazos Empezar enero No quiero regalos No quiero regalos Eso y nada más Eso y nada más Y escucho campanas cuando tú me besas Y me dices que me amas Y me dices que me amas Siempre es noche buena Cuando tú estás en mi cama Y escucho campanas Escucho campanas que alegran mi vida Cuando tú estás aquí No te vayas nunca No quiero regalos Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti